Exactamente eso, si se cruza ese límite que es muy fácil de cruzar en un escenario como este, el departamento iría a tercera categoría y difícilmente recuperaríamos la categoría segunda, lo que vendría a afectar el desempeño fiscal y financiero, indudablemente. Entonces, la invitación, insisto, en este año es que haya austeridad y un plan de ajuste de gastos de funcionamiento inmediato. Menor al 60%, es lo que exige la norma, la ley 6.17, para que conservemos la categoría segunda. ¿Y hoy estamos en qué porcentaje? Estamos en el 58%, casi el 59% de gastos de funcionamiento, entonces esos dos puntos podríamos saltarlo este año si no hay un ajuste y si no se está pensando en ese control. ¿Lo ideal es que se mantenga en qué porcentaje? Por debajo del 60%, 55%, si llegamos por debajo del 50% podemos estar pensando en primera categoría y eso nos dejaría en un escenario muy favorable, pero por lo menos conservar la categoría segunda, ese reto ahora en este año 2018, sin lugar a dudas, el principal entre todos. Si el gobierno está pensando en endeudarse ahora por estos 50 mil millones de pesos que le aprobamos, si llega a pasar a tercera categoría, de pronto los bancos no nos aprueban el préstamo y quedamos en una situación lamentable frente a la inversión en infraestructura educativa e infraestructura vial en esos grandes proyectos de interconexión. Entonces, este escenario es un escenario desfavorable y la invitación es a que se ajuste el cinturón sin lugar a dudas. Esa aprobación se reiteró en este año porque venció el término de la autorización hasta que no se tengan viabilizados los proyectos para que se solicita un crédito. Para tener el dinero allí y pagar intereses habría un detrimento sin lugar a dudas. Tan pronto se tengan convalidados todos los proyectos ante el gobierno nacional, en las instancias pertinentes, entonces se hace la solicitud a los bancos y vendría a pasar en esa instancia el proyecto a la Asamblea para discusión precisamente de cómo se van a invertir esos recursos que se estarían solicitando. Ese es el panorama de lo que debe pasar en este año 2018 porque si lo dejamos para el año 2019 se complica sin lugar a dudas que este gobierno pueda ejecutar esos proyectos. Estos 50 mil millones no existen en las cuentas del gobierno porque simplemente es una autorización que la requieren los ministerios y el gobierno nacional para poder hacer el trámite de viabilización de los proyectos. Simplemente requiere que haya una ordenanza con una viabilidad o más bien con una autorización al gobernador. Pero eso no quiere decir que se hayan desembolsado los recursos. No están los recursos porque los bancos no se ha hecho la gestión porque precisamente la viabilización de los proyectos todavía no están viabilizados como el gobierno lo plantea y lo está esperando. Queremos que sea el propio contralor y sea el propio gobierno los que determinen los alcances de estos hallazgos. Obviamente al ser hallazgos, pues los sujetos involucrados, en este caso el gobierno departamental y varias de sus secretarías deben responder, presentar las aclaraciones. Seguramente muchos de ellos no tendrán asidero porque se justifiquen en tiempo y se argumenten. Pero nos preocuparía que quedaran los demás. Aquí estamos también hablando de hallazgos penales. Eso sí que afectaría el desempeño del gobierno en materia de transparencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!